¿Cómo consideramos en Empowering, con nuestra propuesta de self-branding organizacional, el concepto de acción efectiva? ¿Qué significa? Diariamente recibimos consultas respecto a organizaciones que están comprometidas con un proceso de branding. Es decir, el branding es el modelo de negocio, esto es, impacto de marca global, institucional y de cada una de sus marcas, alineadas con la organización. Entonces, la idea de lo que nos plantean es que el capital humano no está totalmente alineado con esta propuesta de promesa de marca al mercado, con lo cual sienten desajustes internos que restan a este proceso de posicionamiento de marca, de imagen de marca, de impacto de marca en el mercado. Nuestra propuesta es hacer un trabajo exhaustivo en el alineamiento de lo que son visión, misión, valores, talento del capital humano, conjuntamente con los que está proponiendo la organización. La visión, la visión y los valores y el comportamiento que propone la organización en su quehacer, en su comportarse hacia el mercado como un modelo de branding. ¿Qué es lo que trae esto como resultado? Una consolidación. La consolidación tiene dos aspectos. Uno que es el resultado económico financiero, que es proveniente de un actuar y un accionar alineado. Y esto proviene de la integración de lo emocional, de lo que hacen los talentos, desarrollando el máximo potencial posible en los puestos que se requieren. El self-branding organizacional permite incrementar la innovación y la creatividad, que es un tema de sustentabilidad significativo para las organizaciones de hoy, con el ritmo de cambio al que se ven expuestos. Generar mucha mayor capacidad de trabajo en teamwork, o sea, trabajo de equipos. Una motivación intrínseca que tiene que ver con que estamos apelando a que el capital humano aporte lo mejor de sí. Y en ese aspecto, esto es un elemento de gratificación que cada vez cobra más peso en el mercado de trabajo. La percepción del empleado en cuanto a su empleabilidad a futuro, en términos de que está contribuyendo de otra manera a los proyectos. Estos son beneficios en aspectos generales, pero que son propios de una conceptualización del branding empresario de alguna manera y llevarlo a cabo con aquello que es el capital humano. Y ahí es donde se integra nuestra propuesta con el self-branding transformacional. Llevado a la práctica en términos de organización, esto es un acelerador estratégico y permite otra sustentabilidad en el tiempo de la propuesta empresaria. Pueden consultar en nuestra web, en paguin.com.ar, yo requerí cualquier información.